Intégrate a la UTP. Iniciamos cuatrimestre en septiembre. Estudia Ingeniería Industrial, Ingeniería en Agricultura, Sustentable y Protegida, Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos. ¿Qué esperas? Haz tu trámite sin salir de casa en www.utparral.edu.mx. Síguenos en Facebook, arroba UTParral. ¡Ven! 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 ¡Ven César Azabala, manager de Petrolero Julio César, una campaña muy buena que finaliza con el título. Sí, gracias a todos mis compañeros que hicieron una buena labor en el proceso de la campaña. Salimos campeones la primera vez, en la segunda, mi campeón fue España, mi campeón en la segunda vez. Gracias a la fuerza de todos mis compañeros. ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a Julio! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿A quién le dedicas este título? Claro, pues a todos mis compañeros, sobre todo. Gracias a la Liga por haberle puesto el nombre de mi papá y mi mamá, José Azabala y la señora Rosita Soto. Gracias a la Liga, a Pinocho y a todos los organizadores que aquí estamos al pie del cañón. Seguiremos participando en esta Liga. ¿Y si tuvieras tú el poder de decidir quién es el jugador más valioso de esta final por parte de Petrolero? ¿A quién designas? Yo creo que a Ricardo Maldonado, porque pues en los que le propuso a todos los playos, pues no perdió un partido, ¿sale? Gracias y que sigan los éxitos. ¡Sale, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!